Bienvenidos a Espectáculos BPI TV, esta semana estaremos hablando de Zuleika Rivera, la estrella de televisión y Miss Universo 2006 que ahora será imagen de una joyería. Independientemente de la cultura, independientemente del idioma, al final del día somos mujeres, al final del día tenemos las mismas necesidades, tenemos prácticamente las mismas características también, todas en algún momento o muchas de ellas hemos representado la etapa de ser una mujer trabajadora, de ser madre, hay muchas que también les complace y les enorgullece muchísimo el dar vida. Entonces yo me identifico a nivel general de lo que es la mujer y me siento orgullosa de ser mujer. El diamante, como lo he dicho ya en varias ocasiones, el diamante representa lo que es el ser humano en general, el ser humano es muy bello en su esencia, es muy lindo en su esencia y a veces pasamos por diferentes etapas en la vida en donde nos tenemos que pulir para sacar en realidad esa belleza tan especial y tan interna que es una luz única con la que uno nace. Entonces los diamantes también pasan por ese mismo proceso y representarlo no solamente poniéndomelo todos los días, sino también trabajando todos los días por mi persona, por ser mejor mujer, por ser mejor madre, por ser mejor hija, por ser mejor amiga, mejor compañera de trabajo, mejor amiga. Es una de las cosas que me complace y que todos los días hay que trabajar por ella. Primero es la iniciativa, la iniciativa de tú querer ser mejor persona cada día, el amor por ti misma y la aceptación por ti misma. Bueno, entiendo que lo próximo en este trabajo con Erebus es una línea que va a llevar tu nombre. ¿Cómo puede ser una línea que lleve tu nombre? Yo creo que me define a mí como persona, ¿no? ¿Cómo soy yo en carácter? ¿Cómo soy yo a diario? ¿Cómo es? ¿Cómo te define? Una mujer decidida, una mujer amorosa, una mujer que le gusta trabajar, le gusta ponerse retos todos los días, mejorar todos los días. Entonces yo creo que sí. De ahí estaré más o menos poniéndola las piezas del rompecabezas juntas. La gente a lo mejor le tiene miedo a lo que son los diamantes, pero son precios muy accesibles y si van a la página se podrán dar cuenta que hay de todo, hay de todo, hay precios muy buenos y la calidad es muy importante. Yo sé que en el mercado hay a veces hasta, es impresionante porque yo he visto notas y ahora que estoy en el programa hemos dado notas de muchas empresas que te venden el producto como si fuera diamantes y todo y en realidad no lo es así. Entonces aquí están totalmente certificados y lo más importante es que desde las piezas más pequeñas o las menos costosas, hasta las más costosas, tienen la misma calidad. Y ahora te presentamos la agenda cultural del fin de semana que no puedes perder. Comenzamos este viernes con la proyección de Rosalie Bloom en el trasnocho cultural. Y para los amantes del teatro musical llega a la escena cultural Amores de Barras y Algo Más. Y por si fuera poco llega para los románticos Nostalgias y Soledades para hacerlos vibrar al ritmo de las baladas más románticas. El sábado no se pueden perder la presentación para los más pequeños de la casa de Enredados, Rapunzel y el Poeta, en el teatro Escena 8. Mientras que en el teatro Santa Rosa de Lima estarán presentando Coco, el musical. Y para los más musicales y románticos llega el tributo a Juan Gabriel desde el teatro La Ópera en Maracay. Para cerrar la semana este domingo desde Valencia estará la conferencia Entre Dos Mundos de Vagaban Vásquez. Mientras que a los deportivos no se pueden perder el juego de Gigantes de Guayana en el gimnasio Hermanas González en Guayana y de Toros de Aragua en el gimnasio Rafael Romero Bolívar de Maracay. Recuerda que esto y más lo pueden encontrar en nuestra página web www.vpitv.com Los invitamos a seguir conectados a nuestra señal de YouTube y a seguirnos por nuestras redes sociales arroba vpitv. Reportados de Caracas, Venezuela, Dayana Vizcaya. ¡Gracias!